S-145 Mercedes-Benz Style Vuela con estilo Inspirado en su espíritu independiente, libre y seguro de sí mismo El Eurocopter S-145 Mercedes-Benz Style Le brinda lujo y comodidad para un estilo de vida activo y dinámico Le ofrecemos un nuevo concepto de helicóptero bimotor Que se encuentra en la cima de la categoría de peso medio Su amplio espacio interior, diseñado para 4, 6 u 8 pasajeros Lo convierten en una aeronave versátil y de gran capacidad Su diseño interior ha sido pensado para brindarle comodidad y exclusividad a un nivel inigualable La pasión por el lujo y el detalle se hacen presentes en sus acabados Inspirados en la nueva gama de la clase R de Mercedes-Benz Para hacer su experiencia de vuelo aún más agradable Cuenta con diversos gabinetes Los cuales pueden ser configurados como refrigerador, mesa de centro e incluso como centro de entretenimiento digital Su perfecta combinación de elegancia, refinamiento y confort le harán volar con estilo Eurocopter S-145 Mercedes-Benz Style Thinking Without Limits